¡Suscríbete al canal! La verdad es que tener a alguien que todavía sigue dentro del kirchnerismo, vemos que se han ido varios representantes desde hace algunos años a esta parte, ¿cómo analizamos la situación nacional? Luego para ir hablando del presupuesto del año que viene, los números de la inflación, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Primero, con lo primero que dijiste, muchos dirigentes se han ido de nuestro espacio a otros espacios, pero eso nunca significó merma de votantes, me parece que se mal venden o se venden individualmente, quizá en sus trayectorias individuales sea bueno, desde el punto de vista de nuestro espacio, hasta ahora eso no ha hecho mella, porque me parece que es un espacio ideológicamente muy definido, con un activo votante muy convencido, o sea que en eso no me preocupa. ¿Cómo veo la cosa a nivel nacional? Bueno, difícil, realmente difícil el presupuesto que se acaba de aprobar en diputados y que está en vías de aprobarse en senadores, es un presupuesto de recorte por donde se lo mire, en educación, en salud, en trabajo, en vivienda, en cultura, en niñez, en mujer, escrito con una lapicera del Fondo Monetario, pero además te digo con el aditivo de que nadie en el Congreso, no digo los diputados de la oposición, ni siquiera los del oficialismo conocen la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario, entonces mal podíamos discutir un presupuesto en esos términos, me parece que en ese sentido la importancia del presupuesto fue lo que significa en términos políticos, que el gobierno puede mostrar que tiene un aval en el Congreso para mostrarle al Fondo Monetario, por eso a mí me disgusta que muchos que se dicen opositores hayan acompañado, porque me parece que un acuerdo con el Fondo Monetario que no pasó por el Congreso, es decir, que no tiene acuerdo parlamentario, es un acuerdo que puede ser revirado legalmente en cualquier momento, entonces acompañar el presupuesto es un modo de darle aval a ese acuerdo con el Fondo. Pablo, ¿qué inflación puntualmente prevé el presupuesto 2019 para el año que viene? 20%. ¿Cuando venimos de una inflación de canasta básica del 10% en un mes? Sí, va a estar este año en un 50%, la inflación interanual del 18%, si querés comparar presupuesto del 18 con el del 19, tenés que hablar de un 34.8 que sería en promedio la interanual, con un dólar que estiman en promedio a 40. Esos dos datos... ¿40 para cuándo? Para todo el 2019. Por lo tanto, esos dos datos, sobre todo el de la estimación del dólar a 40, tiene que ver con cuánto te da el porcentual de aumento de pago de intereses de la deuda, porque son en dólares. Entonces, si vos podés decir que el dólar no va a aumentar mucho, quiere decir que no vamos a pagar tanto en dólares. La única partida que aumentó fue la de intereses de la deuda, un 48,9%, casi un 49%. 50%. Si el dólar, en vez de estar a 40 en promedio, está a 50, en vez de haber aumentado un 50, va a haber aumentado un 75. Esa es la realidad en la que estamos hoy. Mucho recorte, caída del gasto público, caída de la construcción, caída de los salarios, no cierran las importaciones. Es decir, que todo el que quiera producir algo, además de tener que producir... Hubo un balance comercial favorable con Brasil. Sí, bueno, pero no hace la diferencia. Que el problema que tienen la mayoría de los productores pymes es calzado, cuero, textiles, plásticos, cosas que acá se producían, juguetes, hoy se importan. Anda a comprarte zapatillas, zapatos. De Brasil, si tenés suerte son de Brasil, sino de cualquier parte del mundo. Entonces, eso hace que caiga mucho la actividad, con tarifas altas, con alquileres que suben, y con un... Si ponés la guita en el banco, te dan 60, 70%. Pero si tenés que refinanciar o cambiar cheques, eso es 70, 80%. No hay actividad económica que se sostenga. Sí, como poco. A ver, pero no existe un término medio, porque, a ver, también lo que había antes, digamos, un cepo cambiario, una economía que no funcionaba bajo los parámetros de la realidad, no, no, no... Habría que ver los parámetros de la realidad de los que hablamos. Sí, pobreza, sobre todo, que es algo tan sensible que no lo podés mentir. No, pero sí podemos dividir. Dos cuestiones que se le criticaban duramente a Cristina y que, de alguna manera, está en tu pregunta. Que el dólar estuviera pisado, hubiera un cepo, y que no se pudiera comprar lo que se quería. Vos, fíjate, liberan el dólar y se puede comprar lo que querían. Y así estamos. La economía que dejó Cristina era una economía en funcionamiento. Obviamente no se logró cruzar la barrera de ese 30% de pobreza, y obviamente que en términos estructurales hay cosas que no cambiaron, pero vos tenías programas sociales que te incluían en el conjunto y eran programas universales. Y si al mismo tiempo pisás las tarifas, como hacía el gobierno anterior, son tres cosas que este gobierno ha liberado. Primero, nos han hecho creer que las tarifas hay que pagarlas en dólares, aunque el costo de producción sea en pesos. Pero se compraba en dólares y se traía en barcos el gas desde otros países. En menor cantidad, la mayor se producía acá. Sí, sí, pero... Lo importante, me parece a mí entender, es que para cualquier familia las tarifas eran un 5 o un 6% de un salario medio. Hoy son un 20% de ese salario. Es decir que tenés que destinar más a ellos. Y en el caso de los jubilados, más. Si además tenés que el PAMI antes te daba muchos medicamentos baratos y ahora son más caros, ahí tenés otro gasto más. Enfermos, en salud, por ejemplo, se levantó el programa Incluir Salud. El gobierno nacional bancaba los tratamientos de hemodiálisis, oncológicos, HIV, carísimos porque son en dólares. Eso se dejó de financiar. O se hace cargo la provincia o eso cae. En Río Cuarto hay 30 familias que hacen hemodiálisis. Hoy, antes la podían hacer ahí porque había clínicas que lo hacían y el gobierno nacional pagaba. Ahora tienen que venir a un hospital a Córdoba tres veces por semana para hacerlo. Cruz del Eje, en enero daban ayuda, declararon la emergencia alimentaria. En enero daban 70 ayudas alimentarias. Hoy dan 1.500. Esa es la realidad que viven los cordobeses. Es muy difícil. Por cualquier lado que vayas vas a ver cierre de comercios. Hay caída de la actividad. Y la idea que tienen de no producir pesos, como dicen, no poner pesos en circulación, lo que hace es sacar la guita de circulación. Cae la actividad económica. Vamos a recibir menos de impuestos. Por lo tanto, de vuelta va a hacer falta más ajustes. Esto ya lo vivimos. ¿Ha dejado de ser ese cuco que fue Cristina en Córdoba, ese rechazo que generaba en la gente? ¿Lo notás de alguna manera? La gente sigue bancando Macri porque, a ver, mucha gente decía, sí, tiene que aumentar el gas. Pero ahora que quizás no pueden pagar la boleta, o sí, tiene que aumentar la luz. Yo veo un problema ahí que es previo. ¿En qué momento no se instalaron que sí hay que pagar el gas a precio internacional? Porque la mayoría de los países subsidian la energía. Los países centrales, todos. Estados Unidos, Rusia, para ponerte dos potencias, gastan, subsidian 2.000 dólares por mes por habitante en energía. Cualquier país que quiera desarrollarse... ¿Por mes o por año? Por mes, por mes. 2.000 por mes es lo que pone a decir, pone mucha guita para no depender de otros países, para no depender de las condiciones internacionales. Cualquier país que quiera desarrollarse necesita tener energía barata. Cuando vos encarecés la energía, lo que estás haciendo es deprimiendo el consumo local. Quieren que gastemos poca energía. Para que toda la que se venda sea de exportación, entre en dólares y sirva para pagar la deuda. Si haces eso con la energía, si haces eso con el sector agroexportador, si haces eso con el sistema financiero, no importa si hay mala actividad económica acá, el Estado va a recaudar los dólares para pagar la deuda y para seguir en la bicicleta financiera. Ese es el verdadero problema. Un Estado que subsidia tarifas es una especie de sueldo indirecto. Vos, si es más barato, es como si te pagaran un poco más de sueldo. Eso es lo que hacía el Estado. Universalizando pensiones. Que vos decís, bueno, no era justo porque no trabajó, nadie vive, se pasa la vida sin laburar, salvo los que tienen guita diariamente. Por ahí es de donde sacás el fondo, digamos. Porque, digamos, no le podías pagar en aquel tiempo 4 mil pesos a un jubilado que trabajó toda su vida y sacarle a ese mismo jubilado que gana una miseria para pagarle a otro. Bueno, tenés las retenciones al campo, las retenciones a las mineras. Y las retenciones siguen, digamos. No, no, no siguen. Pero no se kirchnerizó. No siguen en los mismos términos. A ver, no se kirchnerizó de alguna manera, Macri, porque... En términos propagandísticos, sí. Los precios cuidados, las retenciones, está bien que son de 4 pesos, pero... Había una diferencia bien concreta. Vos tenías un programa de precios cuidados e ibas al súper y había precios cuidados. Decime vos, ¿en qué súper vas y encontrás productos con precios cuidados? Están, pero están al mismo precio que valen los otros. Exactamente. Y antes tampoco se encontraban, ¿eh? No, sí se encontraban. Nunca pude comprar un par de zapatos para todos, por ejemplo. No, yo tampoco. Es cierto, es cierto. Pero digo en los supermercados, en alimentos, me parece que sí. Cristina había presentado que Batistel iba a vender los zapatos para todos. Sí. La ropa para todos, tantas cosas para todos que no... Que no, que no ocurrió. La leche, los lácteos, los pescados. Me causa gracia porque si es por encontrar críticas o problemas que tuvo el gobierno de Cristina, podemos hacer una lista infinita. A los kirchneristas habitualmente no les gusta reconocer errores cometidos. Yo creo que se cometieron muchos errores. Y a los macristas tampoco, ¿eh? A los macristas mucho menos. Es una cuestión de la política más que del partido. Es probable, es probable que en general quien hace política o los oficialismos tiendan a ver todo que está bien. Pero yo te digo la realidad con la que vive la gente en la calle. Hoy pensás si te tomás el colectivo o no te tomás porque hay que cuidar el gospel. Y yo que soy uno de los que sufrió el ajuste en los 90. Mi familia, mi viejo quebró, terminó internado. La pasábamos mal. En mi casa los vecinos estaban todos colgados porque no había manera de pagar. Es duro vivir. Cuando vos necesitás juntar el mango para el plato de comida, para comprar remedios, es muy duro. Esa situación, con Cristina no vivíamos en el mejor de los mundos. Pero esa era una situación que no estaba. La gran mayoría de las familias no estaban en esa situación. Y uno de cada tres. Uno de cada tres están bajo la línea de la pobreza. Sí, pero con contención. Hoy vas a un hospital a darle la vacuna que quieras a tu hijo y no hay vacuna. Con Cristina había vacuna. Con Cristina todos los pibes tenían libros. Ahora se producen 18 millones menos de libros en la Argentina. No es exactamente igual. Antes los pibes recibían una netbook en la escuela. Hoy no la reciben. Es decir, lo que hay es un... Mandan un lote para el colegio en general, no para cada alumno en particular. Sí, reparten una... Lo que me parece que cambia es que hoy hay unas políticas que son focalizadas, que en tanto al que recibe la ayuda no es muy diferente de cómo era antes, en ese sentido. Solo que antes era universal y todo el mundo la recibía. Vos tenés pensionados. Con Cristina hubo una política que era darle pensión a todo el que reunía los requisitos. Eso hace que en sectores muy pobres de nuestra provincia, como Cruz del Eje, todo el noroeste, era muy importante el peso de las pensiones. Hoy tenés a todos esos que tienen que ir a volver a demostrar que sí efectivamente tienen derecho a cumplir, a recibir esas pensiones en una economía que es un desastre. No tenés vacunas, no tenés remedios, te baja la atención y la calidad en los hospitales y en la escuela pública, y entonces los que caen en la escuela pública se deterioran mucho. Las clases medias no pueden pagar... Antes podían elegir una prepaga. Hoy andá a preguntar cuánto cuesta pagar una prepaga y estamos hablando de 6.000, 8.000, 10.000 mangos por una prepaga. Si vos querés tener todo tu núcleo familiar... Que muchas veces es el sueldo entero de la persona. Exactamente. Profe, hacemos una breve pausa. Vamos a hablar de la cuestión provincial, la cuestión municipal y un poquito del armado, peronismo federal, macrismo. Hacemos una breve pausa, ya venimos. Carlos, había quedado alguna cuestión pendiente a nivel nacional. Nos faltó hablar de la ley de alquileres que está frenada en este momento y ya pasamos a hablar obviamente de lo provincial. Bueno, ahí estamos haciendo fuerza. Salió un dictamen de comisión con una pequeña modificación. Es una ley que mejora mucho la situación del que le toca alquilar. No te voy a decir que resuelve todos los problemas, pero que tiene mucho lobby empresario. Hay diputados nacionales de Cambiemos que son agentes inmobiliarios importantes y que ahí están taponando la ley. Si no se aprueba este año, cae, digamos, pierde Estado parlamentario y hay que volver a arrancar. No resuelve todos los problemas, pero sería importante avanzar. ¿Y no se van a trasladar esas diferencias al costo? Mirá, me parece que clarifica más la situación del inquilino, clarifica de dónde, cuáles son los papeles que tiene que presentar para poder alquilar. Facilita mucho. Hoy es muy exigente y todo el mercado inmobiliario está en relación al aumento de la propiedad permanente y ahí hay unos negocios inmobiliarios que son muy, muy fuertes. Frenar ese lobby es importante. Yo creo que me gustaría más una ley como la de Perón que permitía que el que era inquilino pudiera comprar la propiedad pagando una parte que era como pagar el alquiler, pero en vez de estar pagando el alquiler estaba pagando la compra, exactamente. Pero bueno, son otros tiempos. Ahora, pasando al tema nacional, ¿estás de acuerdo con un armado de la oposición para ir contra Macri unificado? ¿Crees que hay algún límite, digamos, a este peronismo federal, o no sé cómo llamarle, peronismo reciclado, recauchutado de alguna manera? Racional. Racional también, sí, algún nombre elegante le ponen. Mirá, a mí me parece que es importante unir a la oposición para enfrentar a Macri. Yo creo que el primer punto de acuerdo tiene que ser que hay que sacar, no Macri en sí, sino quien lleva adelante políticas neoliberales en la Argentina. Para mí hoy el parteaguas es si tenés un gobierno que está dispuesto a seguir con el ajuste con el Fondo Monetario Internacional, o si tenés un gobierno dispuesto a tener un gobierno, digamos, de orientación popular con una política propia en materia económica. Yo creo que hay que ir por ese camino. Para ir por ese camino, obviamente hay que hacer mayoría, y para hacer mayoría te tenés que juntar con algunos que no están con vos hoy. Incluso con algunos que no están con vos y que en otro momento han tenido posiciones poco agradables para nuestro espacio. Si me preguntás a mí personalmente, yo hace un año y medio, dos años, hubiera dicho yo no me voy a juntar con nadie que haya votado a favor del pago de los fondos buitres, porque era una manera de entregar patrimonio nacional. Sin embargo, hoy algunos de esas personas, por ejemplo, Felipe Solá, tiene acercamientos con este sector. Y está claro que para ser mayoría tenés que juntarte con otros. Es decir que hay que ser más mesurado en la cuestión terminante. Ahora, lo que sí está claro, me parece que esa unidad no puede dejar por fuera a Cristina si de verdad le queremos ganar a Macri. Aquellos que dicen que creen que se puede hacer un acuerdo por fuera de Cristina son funcionales al Macri. Hace algunos meses atrás, luego de la reunión entre Cristina y de la Sota, podía leer en tu Instagram, se me revuelven las tripas con esa imagen, algunos agregados más. ¿Crees que se puede incorporar a Unión por Córdoba, a Schiaretti, a Massa, a Ortubey, a Uñac dentro de este espacio? Mira, me parece que lo importante, verdaderamente importante para la política es que seamos honestos. Cuando yo digo ese tipo de cosas, estoy siendo honesto, que es lo que en general muchos políticos no son. ¿Qué quiero decir? Me parece que a mí yo no hubiera hecho un acuerdo con de la Sota. Y probablemente no soy el que está más afín a tener un acuerdo con Schiaretti. Ahora, a mí me sigue pareciendo más importante desplazar al macrismo del gobierno nacional. Y si para lograr ese acuerdo nacional hay que tomar acuerdos provinciales, yo estoy dispuesto a hacerlo. Ahora, si vos me decís, no, lo nacional va a ir por su parte, discutamos la provincia, y yo creo que es mucho más difícil, porque no entiendo para qué nos tendríamos, juntarnos acá, para ganarle la provincia cambiemos, pero no juntarnos nacionalmente para hacer lo mismo, para mí es contradictorio. Entonces, si no hay acuerdo nacional es muy difícil que haya acuerdo provincial. Pero que es necesario ir a buscar otros, incluso algunos que se hayan ido de nuestro espacio y que vuelvan, es imprescindible, sobre todo votantes. A Castelo, Martín Gil. A Castelo, Martín Gil y muchos otros, creo yo. Digo, hay que tener vocación de mayoría. ¿Los ves convencidos a eso de estar en Unión por Córdoba o es que no les queda otra? No, no lo sé, eso habría que preguntarles a ellos. Me parece que también hay que marcar una diferencia, no alcanza solo con hacer un rejunte de dirigentes, no es que se trate de los Juntos Castelo, Gil, Schiaretti, Carro, y se resuelve. Me parece que eso que vos podés presentar como alternativa electoral tiene que tener sentido para abajo, y eso requiere coherencia. Aunque haya mucha incoherencia en la política, grados de coherencia tenés que tener, grados... Bolsonaro, vos podés decir, es una locura lo que está pasando en Brasil, pero no podés decir que sea un tipo incoherente. El tipo este dice las mismas cosas siempre, y esa coherencia en el electorado tiene... se paga, electoralmente garpa. Ser coherente, aunque parezca mentira en política, tiene sentido. Entonces yo creo que hay que presentar algo que sea coherente. No me juntaría con un Tubey, por ejemplo, porque me parece que no habría coherencia allí. ¿Te gustaría participar del proceso electoral del año que viene, sabiendo que tenés dos años todavía como diputado nacional? Mirá, me parece importante, yo quiero involucrarme con el destino de Córdoba y con encontrar las soluciones que tiene nuestro pueblo, y por eso hay que participar. Eso no quiere decir que yo vaya a ser candidato ni a gobernador ni a legislador, no necesariamente, por lo menos quiere decir que yo tenga que ser candidato. Ahora que es necesario involucrarse, yo estaría en una posición cómoda que es no renuevo hasta dentro de tres años, por lo tanto, puedo mantenerme al margen, pero me parece que los problemas que tenemos en la Argentina y en Córdoba reclaman involucrarse. Eso quiere decir que yo voy a estar sentado en la mesa en la que se discutan las soluciones para Córdoba, no necesariamente ser candidato. ¿Te parece que esta nueva ley a nivel provincial de que el candidato a gobernador es a su vez el candidato a cabeza de lista de los legisladores, va a colaborar a generar mayor dispersión y que gane el más grande? ¿Cómo lo ves a esto? Mirá, no es obligatorio, vos podés hacer que el candidato a gobernador sea candidato a legislador o no. ¿Cómo era antes? ¿Cómo era antes? Es decir, que es la opción del que presenta la lista, presentarse a las dos opciones. Me parece que está hecho con un sentido político que es de dividir la oposición, pero del mismo modo que ellos estaban pensando, me parece a mí, que cómo hacer para dividir muchas alternativas que podrían cerrar detrás de Cambiemos, pero también eso nos podría alentar a nosotros mismos. Con pocos votos podés ir a presentarte, total garantizar tu ingreso. Claro, quizás a lo mejor con un 2% entrás. Sí, no sé si dos, creo que hay que conseguir un poco más, pero a mí no me parece mal, porque en la ciudad de Córdoba ya existe y no me parece que eso genere complicaciones y hay una oferta amplia. Más me preocupa el financiamiento privado. Yo hubiera preferido que cuando se aprobó esa ley, se aprobara financiamiento público para la campaña provincial, como la hay para la campaña de diputados. Vos, para ser, vos fíjate, es más fácil presentarse a diputados porque tenés financiamiento nacional, podés hacer campaña y no tenés que ir a buscar guita de empresarios para hacerlo, pero no podés hacer lo mismo para la ciudad de Córdoba o para la provincia. Tenés que salir primero a buscar sponsor antes de tomar una decisión porque son muchos los millones de mangos que hace falta para hacer una campaña. Hubiera preferido el financiamiento público. Vienen también financiamientos bastante oscuros a la política y eso no está exento en ningún partido, ¿no? No, no está exento en ningún partido, sin ninguna duda. Pero me parece que vos podés ir a ver las rendiciones y vas a ver que nosotros hicimos campaña con la guita... Muchas nos se han presentado. Muchas nos se han presentado. Nosotros tenemos los papeles en regla. Pero mirá las campañas de Cristina y de Macri, perdón, de Scioli y de Macri, y tenés Scioli gastó unos 10 millones de mangos y de esos 10 millones de mangos, el grueso son transferencias bancarias. Es decir, vos podés saber quién puso la guita en la campaña. Macri está en 90 millones de mangos, usó de campaña. Y de esos 90 millones, casi todo fue en plata de 2 pesos, 2 pesos, 2 pesos. Lo veo medio escaso el número de Scioli. Pero bueno, Pablo, nos hemos quedado sin tiempo. Te agradezco por haber formado parte del espacio. No, gracias a vos por la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!